hola hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí junto al compañero cachilla de vídeo chapín aquí estamos nuevamente pues miren ustedes nosotros bueno más que todo aquí nuestro amigo comanche la cámara adiós y bueno pues la verdad que queremos aclarar y referente a lo de un vídeo verdad y exactamente y hay una persona que puso un título de que bueno fue por culpa también de la otra persona de que vamos a tener lo que ir a buscar hasta su casa exactamente verdad para que nos explique por qué motivo puede que él hizo eso dijo y hizo porque él asegura en el vídeo de esa persona que lo subió este chico chicos usted va a chicos chicos asegura y afirma de que cachilla le dijo esas cosas pero aquí lo más fregado es verdad cachilla el título del vídeo prácticamente de que te pone cachilla acusa a cierta persona de ladrón pero la verdad es que no es así en ese rato yo me imagino de que aquel bueno pues a ver qué pensó estaba como enojado no sé no entiendo entonces quiera que no que les vaya bien y quiera que no verdad entonces nosotros estamos haciendo este vídeo aclarando todo verdad ustedes de que en ningún momento viene a decir vos cachilla pero ya disculpa que te interrumpa así como hombre ya en ningún momento como somos amigos cuartos con un chico somos cuartos ahí estamos chingando y toda la onda verdad este así como mira nosotros nos mira así igual que yo con vos chingamos bromeamos bromeamos pesados va porque también en la cámara así en vídeo no podemos hablar ni mucho menos estar diciendo malas palabras ni cuántas las cosas estamos mal creados porque somos mal creados va entonces pero ya lo han de sí como hombre vos en ningún momento le dijiste ni bromeando ni nada por el estilo a chicos o algo así no nada nada que ver porque con las cosas no se bromea yo la neta no les voy a mentir porque incluso la vez pasada a mí me mandaron una ayuda que yo mismo se la fuera a entregar a él y está en un vídeo y se la fuimos a entregar hasta allá entonces quiera que no verdad ustedes y como que se molesta un poco uno o no cree si yo me pongo en tu lugar porque porque ponerle de queja ya que diga eso ya es algo crítico pero nosotros ya vimos el vídeo como ya lo vimos y si él lo afirma él no no es que lo firmen lo que él sólo dijo a que le preguntó quién te lo dijo por ahí entonces viene él y le pregunta otra vez quien te lo dijo pero quién es esa persona entonces él dijo tu nombre va él sólo lo dijo pero se ve se ve feo y grande esa cuestión no creemos voy a pasar el vídeo un ratito porque vienen perdonen ahí de que pausa el vídeo lo que pasa es que un carro ahí como pueden observar va haciendo va haciendo publicidad verdad y más que todo anda comprando chatarra le llamamos nosotros aquí en guatemala verdad todo lo que son tierros oxidados y todo eso y así es bueno seguimos a lo mismo ustedes entonces quiera que no nosotros estamos haciendo todo esto como vuelvo un capito estamos aclarando ya que pues esto más que todo casi salió de control verdad se salió de control entonces quiera que no por el título se está haciendo verdad ustedes porque si están más que todo como queriendo los difamar a uno de la comanche entonces queremos aclarar todo todo bien claro si hermano porque joder fregaba no ahí pasó un amigo este ahí yo también voy a decir unas palabras ahí fíjate que también aquel chico también yo lo visto en otros vídeos también de que él le gusta hablar verdad de las personas pero lo malo es ahorita esto porque ponerte a pensar no es que te esté defendiendo yo que soy tu amigo y que yo hago compañero de trabajo porque no lo que es a mí me gusta hablar lo que es porque si yo 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 hubiera estado un ejemplo yo hubiera visto de que vos estabas ahí perdón y que vos le hagas dicho algo al chico y que ahorita te estás echando para atrás yo no yo no yo diría la verdad no te acordás para cachilla cuando vos le dijiste eso yo acordé de que la otra no me acuerdo qué pasó yo te dije acordate de que vos le dijiste esto y este así verdad loro como si nos tratamos va entonces ahí está pero ahorita no me di cuenta de nada y como vos decís no así no ha sido nada pero yo en tu lugar me llevo me hubiera sentido como 90 mil ya sabes qué cosa va porque mira hay malos comentarios ahí donde bueno de uno no 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 come de los comentarios y no vive va pero ponerle de que te están difamando ahí que te están tratando muy mal respectivamente por el título que aquel puso verdad güey exactamente pero hay que aclarar esto porque como él dijo también en el vídeo de que él iba a hablar con vos que te iba a preguntar y que si era cierto que le enseñara las pruebas donde está la remesa e incluso yo creo que vamos a tener que hacer este un vídeo también con esta persona vamos a ver vamos a ver de qué por qué motivo a él se le dio la idea o la idea verdad de poner ese título no sé si volvieron a hablar con un chico yo hasta aquí no tengo entendido nada de eso verdad y bueno vamos a aclarar todo ya todo vamos a que sería alborio mira pero lo primero que vamos a hacer ahorita no es buscar a chico aclarar y vamos a hacer un vídeo exactamente para que las personas se den cuenta a ustedes de que todo lo que está pasando y están diciendo en contra de mi persona para mí que todo es falso todo es falso porque yo así que en esa novela no tengo nada que ver exacto verdad y bueno últimamente volvimos a empezar a grabando y andar grabando la vez pasada cuando manda yo creo que voy a decir aquí el nombre de la persona de la ayuda que fuimos a dejar ayer al ascencio ascencio si es cierto y mis respetos ahí para para el amigo ascencio que se encuentra en otro país verdad muchísimas gracias por el gran apoyo que le dio a esta familia que fuimos a dejarle la ayuda ustedes ahí se van a dar cuenta pueden pasar a ver el vídeo ya que pues aquí se hace todo como nos dicen verdad porque si vos mandas a algo vos querés ver como una evidencia va vos exacto entonces así es amigos y amigas que nosotros vamos a aclarar esto porque vos como te sentís vos tu conciencia normalmente a como siempre he sido así que se siente limpio limpio la verdad que sí cierto van a ver comentarios van a ver personas de que van a decir cosas al contrario verdad siempre eso siempre y siempre aquí en otro país mira pekache eso es tu voz tu persona lo puede ver a vos tu persona este de que si haces un bien habla si haces un mal habla entonces mira pues la gente no quiere nada pero estamos haciendo este vídeo precisamente por el título que ponen ahí porque vuelvo a repetir cómo poner un título cachía acusa a cierta persona de ladrón en ningún momento hagamos un ejemplo hagamos un ejemplo de que haya sido cierto esa casaca que se haya sido cierto pero en ningún momento le dijiste o bueno a mi persona no le has contado de que vos fíjate que esa persona es así y es una ladrón es una ladrona o ladrón o no no sé cómo va wey pero en ningún momento a sólo fue que aquel se alteró y dijo esas cosas vamos por eso vamos a hacer este vamos a hacer el otro vídeo exactamente va a ser el otro vídeo donde vamos a ir y hoy precisamente lo vamos a ir a buscar dentro de un momento vamos a tratar la manera de irlo a buscar entre una hora hora y media hora hora y media más o menos vamos a ir a buscar a la casa retirados vamos a ir a buscar a la casa porque está pregado abacachía pero para para que las personas se den cuenta de que estamos llegando de una vez hacia la persona que dijo eso para que esta persona diga si es cierto o no es cierto verdad para que todo quede claro verdad si también también vamos a comentar aquí que hay otra persona que también está manchando tu reputación pero vos me dijiste no vamos a esperar exactamente cierto esperen eso ustedes porque y no vamos a mencionar el nombre no no nada que ver pero también pusieron un título yo no entiendo por qué no se pueden como dijera yo hacer un vídeo normales de ustedes de ayudas si graban algo pues no poner en mal a otra persona o títulos falsos o títulos falsos verdad entonces quiera que no ponganle ponga a usted que vaya a comentar verdad venga un su amigo o una su amiga haga un vídeo y diga pongámosle su nombre o sea que eso va en general en general va y pongan fulano de tales y esto y esto o fulana o sea estamos diciendo entre un amigo o un amigo en plural ajá quiera que no si no es cierto ustedes van a estar con aquello desde ahí este por qué puso eso o por qué dice eso de mi persona si yo nada que ver a ley ustedes se van bueno yo sacado de onda no no es de que esté sino que aquí sólo lo que está haciendo aclarando las cosas ustedes que se aclare todo verdad porque voy a estar sacado de como de onda como se sentís limpio y como decimos mucho verdad no sé si vayan a vamos a editar esto no te sentís emputado no nada que nos hacía la más acaba porque uno cuando se enoja que no dicen pero por eso estamos haciendo este vídeo para aclarar que cachilla no ha hablado nada de esa persona ni ha dicho nada por eso en el otro vídeo vamos a ir a buscar a chico para arreglar esta situación y si se puede y la otra persona nos busca vamos a hacer un vídeo donde vamos a estar aclarando prácticamente los cuatro o los cinco ambos canales exactamente yo creo que eso se va a llevar a cabo porque yo voy a tener que hablar con esta persona que por qué motivo este cuál era la intención ajá ya que pues cierto todos queremos tener vistas a ustedes todos necesitamos de comernos una tortilla verdad pero no así pero hay personas de que si lo hacen a ustedes pero hay quien consuma verdad así es amigos entonces esperen el otro vídeo de que vamos a estar aclarando esto exactamente con chico y después se estará aclarando si te buscan o como vos decís el otro vídeo donde estemos los dos canales exactamente así es nos vemos bendiciones y